Una chica me preguntaba No tengo nada, sigo soltero Porque a una esposa le tengo miedo Yo no tengo compromisos serios, corazón Le eché mentira, le eché mentira Que era soltero, que era soltero Que estaba libre, que estaba libre Y así me la conquiste enseguida Porque si le digo la verdad No pique el anzuelo Porque si le digo la verdad No sale conmigo Cierto, Miguelito, Char Manito Yo no he visto quien consiga más Que un hombre mustero Porque sabe que con la mentira Le dan el premio Le eché mentira, le eché mentira Que era soltero, que era soltero Le eché mentira, le eché mentira Que era soltero, que era soltero Así como lo pasó sabroso Aunque ya sea el novio mentiroso Así como lo pasó sabroso Aunque ya sea el novio mentiroso Le eché mentira, le eché mentira Que estaba libre, le eché mentira Y si no es así ¿De a dónde? Rafael Morón William Sánchez Y Carlos Mario Hoyos La cosa del coronel Le eché mentira, le eché mentira Le eché mentira, le eché mentira En Barranquilla ¡Vamos mi gente! ¡Que esto es puro! ¡Anaqueo! Ale Rosado, Ernesto Orozco Y José Yani ¡Mi gente en mi valle! ¡Uh! Adriana Rosa E Isabela Tilano Las de Geo Solterito, solterito Y encantado de la vida Era muy cecia, muy arriesgada Y poco a poco se me acercaba Con el vacile que yo le hablaba Le gustó Le eché mentira, le eché mentira Que estaba libre, le eché mentira Era soltero como quería Así me la conquiste enseguida Al otro día que la fui a buscar Le eché mentira, me invitó a su casa Una amiga de universidad Quería conocerme César Olman, Diego y Villanueva Le eché mentira, le eché mentira Al verme me dijo ¿Cómo hiciste? Pa' conquistarla Porque a mi compañera Ningún hombre la convence Le eché mentira, le eché mentira Así me la conquiste enseguida Que estaba libre, le eché mentira Que era soltero como quería Aunque yo sea el novio mentiroso Así como lo pasaba sabroso Le eché mentira Que era soltero Que era juicioso Y hasta casero Si compadre Franco Porque definitivamente Al que eché mentira Le va bien, pero bien Eso es lo que le gusta a él A ver, a ver Que belleza Le eché mentira Le eché mentira ¡Ajú! Le eché mentira Mentira Mentira